¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se dice? ¿Está enojado? ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? ¿Qué? ¿Muéranse o muéranse? ¿Muéranse? ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes un número? 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 ¿No tiene? ¿No tiene? ¿Sí? ¿Me puedo? ¿Me puedo? ¿Me puedo? ¿El hambre? ¡Ay, ay, ay! ¿En el otro lado? ¡Dale! ¡Dale! ¡Pues, por ahí mismo, papá! ¡Ya con ustedes, la chastanera! ¡Vos, sus salóneras! ¡Chao, paisana! ¡Sí! Pero primero, déjame tomar una selfie ¡Ya! ¡Ya, déjame tomar una selfie! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, como todos saben, vamos a ver con un minuto y estamos aquí ¡In! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Gracias!